Karol G consigue dos estatuas de cera en el Museo Madame Tussaud. La famosa colombiana ha sido inmortalizada con dos impactantes estatuas como un reconocimiento a su trayectoria como cantante en uno de los museos más icónicos de Estados Unidos. La primera, Karol G, ubicada en Nueva York, captura la esencia de su icónica actuación en Coachella 2022, con su vibrante cabellera azul que ondea al ritmo de sus raíces colombianas, según describió el museo. Y la segunda brillará desde Las Vegas, rindiendo tributo a su histórica colaboración con otra leyenda colombiana, Shakira, en el explosivo videomusical de QG. Para lograr capturar todos los detalles de sus rasgos y su cuerpo, la misma Karol G debió posar durante cuatro horas continuas para el equipo de artistas de Madame Tussauds, según contó la colombiana en una entrevista a la revista Rolling Sound. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!